Hola, gusta en saludarles. ¿Cómo les va, hermanos míos? ¿Cómo les va? Espero que tengan un excelente fin de semana y que no le quiten mucho de la corriente, que no martiricen tanto más de la vida martirizada esa que llevan ustedes, desgraciadamente, aunque están en la isla. Hermanos, ¿vieron el último papelazo este de Confilo en su correspondencia a esa que realizan ahora? ¿Vieron eso? ¿Qué cosa más grande? Hablando y criticando, no lo vieron. La valla esta que se puso en Miami comparando a Donald Trump con Fidel Castro. Miren esto, señores, miren esto. ¿Ve el cartel de Miami? Exacto. No el cartel de la droga de Miami. El cartel de Fidel que... El cartel de Fidel que ha sido muy polémico eso. Y eso que no están... Y eso que es una crítica, es una cosa de que la cara es lo que le paga. Ahorita, Rodríguez, los políticos del programa ponen en el cartel algo contra los dictadores en general y entonces ponen a Fidel y a Trump, que como que Trump es tan dictador como Fidel. Oye, Michelito, mira, Cabeza Puntilla, mira para acá. Yo quiero ver en La Habana que pongan una valla de Willy Chirino. Hola, damele publicidad a Willy, comparame entonces a Willy Chirino con Alexander Obreu y di esto si es un cubanazo y el Willy un gusanazo. Por lo que te dé la gana, pero por la... Tienes de valor, pero no pueden. Michelito, y tú la otra, y el otro, Girafín ese. Ustedes saben que no pueden hacerlo. Que creó roncha, por supuesto, en el exilio. El exilio tiene memoria. Vive en democracia, pero tiene memoria. ¿Por qué viven allá justamente? Por ese dictador. Por Fidel Castro. Por eso se tuvieron que ir del país. Entonces, ¿cómo me vas a comparar a Fidel Castro? Que tiene... Que tuvo las manos manchadas de sangre. Y las atrocidades que hizo y que llevó un país a la miseria y a migrar. Donald Trump hizo algo de eso. Quiero que me digas un ejemplo. Michelito, cabeza en puntilla. Dime un ejemplo de un americano que se haya tenido que ir de Estados Unidos cuando llegó Trump al poder. Y que regresó cuando llegó Biden. Y que va a estar ahora los Biden. Y cuando salga Trump, porque va a salir Trump de nuevo. Se vaya otra vez. Ponme uno. Dime un ejemplo. Quizás exista... Yo no voy a ser absoluto como lo son ustedes. Quizás existe ese americano que se fue cuando estaba Trump en el poder. Pero lo dudo. Y si existe... Uno solo. Dos. Es que yo estoy convencido que no llegan ni a uno ni a dos. Convencidísimo estoy. Y cuando estuve en el poder en Fidel Castro y sigue toda su política errada y estúpida y tonta y que lleva nada más que a la miseria. ¿Cuántos hemos tenido que emigrar y sufrir el exilio? Entonces, ¿me vas a comparar a este dictador asesino? ¿Cómo me lo vas a comparar con Trump? Que entregó su poder pacíficamente. Si fueron dictadores tuvieran el poder. No hay comparación. Comparamelo con otro. No sé. Pero con Trump no. Y no obstante, para tu conocimiento, que ya estaba atrasadito, la valla la quitaron. Tuvieron que quitarla. Por la presión que hizo el exilio. Y hasta la congresista, Elvila, María Elvila Salazar, también habló. Y propuso que la retirara. Y la retiraron por respeto. Mira, yo te convoco. Que vayas a San José de Alaja. Hay muchachos de San José de Alaja que te van a dar galletas. Que dicen que quieren que te van a dar galletas ahí. Yo voy a hablar con él para que no te entre galletas. Yo quiero que tú llegues a Telemayaveque. Y pregúntale al director de Telemayaveque. ¿Dónde vive Licef Fonseca? Vive atrás de Telemayaveque. Ahí en la esquina del Materno, doblarlo. Telemayaveque está frente al hospital, si tú no lo sabes. Ahí detrás del hospital, la calle que no tiene salida, vive Licef Fonseca. Ve y pregúntale si ella es libre. Si su hijo Roberto Pérez Fonseca estaba en los callos de Santa María o en un hotel de Varadero. Ve y pregúntale por qué está preso. Ve y pregúntale por qué está preso. Justamente por una foto de Fidel. Está preso. Se lo arrancaron a él de su casa. Entonces no puede ver a sus hijos, no puede ver a su madre, no puede ver a nadie porque está preso por culpa de ustedes. Eso es democracia. Y entonces estás hablando del cartel. Hay a seis democracias en Miami, por eso lo ponen. Por eso está preso Roberto Pérez Fonseca. Por una foto de Fidel. Entonces de qué estamos hablando. Ve y pregúntale a Licef el sufrimiento. Si está sufriendo o no. Tú no sufres porque tú eres un descarado y un vividor y un conectado al aparato al desgobierno ese de Cuba. Entonces no tienes moral. Ve y pregúntale a Licef el que te preste una cámara y entrevista a Licef. Tú no tienes cojones para hacer eso. Porque no te lo ponen en la televisión. Y Licef la tiene mejor puesta que tú que sí te lo va a decir ahí en cámara. Ve y pregúntale, coño. Ve y pregúntale. Porque lo que ustedes lo que dan es roña y deseo de que ese muchacho le entre galletas. Como que le entre el pueblo entero que es lo que tienen ganas con ustedes para hablar tanta basofia, tanta basura. ¿Por qué está por eso Luis Robles? Sacó un cartel y puso siete años le pusieron un cartel que decía libertad y justamente lo privaron de ese cartel, de lo que él decía en ese texto. De libertad. Siete años de privación de libertad por alzar un cartel. ¿Cuántos años le echaron el que puso la valla de Donald Trump? ¿Cuántos años? Y el tipo, hasta un influencer que lo entrevistó le dijo no, porque no queremos que se convierta en un dictador. Y por eso le estamos hablando ah, no queremos que se convierta. A veces se contradicen. No, pues lo ponen como dictador. Y entonces no queremos que se convierta. No es que no se va a convertir porque no tiene todo el poder centralizado. Ahí existe división de poder. Ahí hay democracia. Y Trump, ni ningún presidente de Estados Unidos se va a convertir en ningún dictador. Porque la democracia no se lo va a permitir. Ve entrevista a la familia de Luis Robles. Coño, pregúntale por qué están presos. A la gente que no es trumpista pero que, imagínate tú, alguien que sea muy anticomunista, que esté en contra de Fidel y en contra de la revolución y que esté en contra y de repente ver un cartel enorme de Fidel. Una foto. Una foto la cogieron muy... Como yo, se cuestionaba que se fuera de ahí. Exacto. Eso es fake. Eso es fake. Generada por inteligencia artificial. Porque hay que tener valentía para poner una foto de Fidel. No, porque yo me imagino esa gente caminando, manejando ahí, y de repente ver un cartel enorme de Fidel y dice, bueno, yo estoy en plazo de la revolución. Hablas tú de que pasaba la gente y miraba, estamos en La Habana y se iba a confundir por ver la foto de Fidel. No, chico, no, hay confusión ninguna. Se sabe que no están en La Habana primero porque andan en carros, en autos buenísimos, de alta gama o de no alta gama, pero carros buenos. No los carros estartalados que andan en Cuba donde provocan miles y miles de muertos y que han provocado y que llevan todo eso en las espaldas del gobierno. El desgobierno, ¿entiendes? No pueden parecerlo. Además, las ruinas, la Habana, los balcones cayendo. Eso en Miami no sucede. ¿Por qué? Porque Miami es una ciudad próspera que la mayor gente que la hizo próspera son cubanos. Los cubanos que ustedes hicieron que miraran a esa ciudad. Entonces no pueden pensar que yo estoy por la vara. Lo loco, más mierda tú, Michelito, y con calles bien asfaltadas, bien señalizadas, con iluminación. No, con puentes, no, joda, por ver una foto y vas a pensar que estás en La Habana. No comas mierda. Lo que pasa es que Fidel no puede estar ahí. Importante. Juan Carlos González River lo dice, ¿por fin en qué quedó el flamante ministro de Economía que pedía confianza en la revolución? Bueno, ya está en proceso. Está detenido. Está atravesando el proceso legal. Pero vean los medios, está detenido. No, y un proceso legal puede llevar un tiempo considerable. Está detenido, está bajo investigación y cuando apenas tengamos más información sobre eso, la vamos a dar. trabajamos con fuentes públicas, nosotros no sabemos nada que no puedan saber ustedes, que no puedan buscar ustedes. Nosotros trabajamos con fuentes públicas y nadie nos está dando información privilegiada ni mucho menos. ¿Viste? Como te preguntan y tú dices, no, nosotros tenemos la misma fuente que ustedes y nosotros nos remitimos a las fuentes públicas y cuando conozcamos algo lo vamos a decir. Esa es la prensa. A mí no hay quien me haga cuentos de la prensa en Cuba. Tú lo sabes, Michelito, no hay quien me haga cuentos. Esa es la prensa. ¿Por qué no le puedes investigar tú y buscar una fuente privada? No estás esperando que venga la nota del buro político del partido a decir fue sancionado a 20 años de privación de libertad. Si es que lo dicen, si es que dicen la nota, si no, nada. Entonces no puedes hacer una investigación. ¿Por qué tú no puedes ir a ver a la esposa y decir, oye, ¿qué sabes tú qué te han dicho? ¿Por qué no puedes ver a los hijos y decirle a la hija y a los amigos, a los supuestos amigos? Y si tuviera el periodismo privado en Cuba, ustedes también pudieran hacer eso. Investigar y dar la noticia, la das tú y no la tienes que dar la nota oficial. Que nosotros como consumidores de la información en las redes digitales siempre que tenemos que hacer el mayor esfuerzo por contactar fuentes y por esperar a que la información sea lo más fidedigna posible. Dos, que el papel de los medios en definitiva con el auge de las redes digitales tiene que transformarse y que los medios nunca van a dar el palo periodístico o muy pocas veces lo van a dar, sino que tienen que pasar a un plano de ser el medio o una fuente de análisis de esa información que está circulando. Mira lo que dice ahora Cabece Puntilla, que el periodismo en Cuba, que los medios de prensa estamos, para que se yo, no vamos a dar el palo periodístico. No, no, no van, porque casi nunca lo dan. No, no, nunca lo dan, ni lo van a dar. Pero eso es en Cuba. En el mundo entero la prensa es la que da el palo periodístico. Aprende, Michelito, Cabece Puntilla, su anormal, descarado, vividor. Por eso no pueden darle el palo periodístico porque no investigan, porque no tienen privacidad ustedes, porque no tienen libertad de expresión. No la tienen. ¿Qué hacen ustedes? Dar la nota. Eso es propaganda. Eso no es informar al pueblo, eso es desinformar al pueblo. Aprende, Michelito, yo sé que tú estudiaste de abogado que ni de leyes debe saber o te hace el que no sabe de leyes tampoco. Pero de comunicación menos sabe. Así que por eso no van al palo periodístico ni lo van a dar nunca. El palo periodístico lo van a dar la nota oficial del pueblo político. ¿Qué tal palo? La U cuando dice lo que hay que hacer. Ya que era el día ahora que gira un descarado. ¡Tájate vivo, perencho! Claro, pero la directa se hacía por la mañana. Vamos a tener que buscar porque los compañeros acá de IDEA no fue tan cercano a la hora de que sale el transporte obrero aquí de la gente de IDEA que es importante que no lo pierdan. Y más el transporte técnico con las contingencias climáticas. La contingencias climáticas es importante no caer en ese tipo de cosas. Viste, Michelito, lo que estás hablando de los transportes ahora, de la guagua de los trabajadores que se tienen que ir, que tienes que parar la directa. Coño, qué bueno que te solidarizas con ellos. Eso es bien el único que habla bien de ti. Pero ¿y por qué tienen que los trabajadores tener una guagua? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo en Chile nunca tuve una guagua de los trabajadores. Yo terminaba mi radio y salía en mi auto. ¿Por qué los trabajadores no pueden tener auto? Ese es tu país. El que tú defiendes. La mierda que tú defiendes. La mierda que ustedes los sin filo defienden. Entonces, esa es la mediocridad. Eso es lo que se ve ustedes, lo que transmiten ustedes. Mal vestimenta, mal sed de filmación, extremadamente mal se escucha el sonido porque no tienen nada de calidad. No lo tienen. ¿Por qué? Por la precariedad en la que vive, en la que la ha sumergido el sistema comunista. ¿Viste, Michelito? La diferencia. No sigan defendiendo más el sistema. Mire, ya retiraron la valla. Ya no está la valla. Sin embargo, ustedes siguen con los apagones, con los guaches en la carretera, con los marcones cadiéndose, siguen sin medicina, mares sin peces, ganado que no existe, campos sin ganado, sin comida, sin... siguen ustedes en eso. ¿Por qué? Por el comunismo. Ya traigo el parol y miles de cubanos y cientos de cubanos esperando el parol, que es la única salida. Dios ponga su mano en nuestra isla, cubanos míos. Dios los bendiga. Que tengamos un fin de semana entre lo que puedan. Bendiciones. Dios mío. Dios mío. Gracias.